Esta mañana el titular del ANSES, Diego Bocio, dio detalles de cómo va a ser la ayuda del Estado a los damnificados por las inundaciones. En materia de seguridad social, vamos a implementar un suplemento excepcional para la Asignación Universal por Hijo. Durante los tres próximos meses se va a duplicar el valor, el monto de la asignación, es decir, se va a cobrar el doble de lo que habitualmente cobran los papás que tienen hijos y que no trabajan en relación de dependencia o que trabajan informalmente, con lo cual van a pasar a cobrar de 340 a 680 pesos por mes. La Asignación por Embarazo, el mismo criterio. Las jubilaciones y pensiones van a tener un extra de 4.330 pesos adicionales que van a ser pagados en dos meses, ya vamos a ver cómo. Las asignaciones familiares se van a duplicar. Las pensiones no contributivas, que son muchas y que las otorga el Ministerio de Desarrollo Social, también van a recibir un extra de 4.330 pesos y la prestación de desempleo, que son trabajadores que están desempleados y que han optado por el derecho a la prestación del seguro por desempleo, van a también recibir por única vez 1.065 pesos. Después todo lo que tiene que ver con el crédito popular al jubilado, que es crédito argenta, tasa subsidiada, y los créditos procrear para aquellas familias que son susceptibles de llegar a un crédito para refaccionar la vivienda, cambiar los muebles y todas las cuestiones afectadas. El primer punto que tienen que saber todos los que de alguna manera fueron damnificados, es que hay que llenar y completar un formulario de solicitud. Una vez que las familias soliciten el subsidio, soliciten estas opciones, les vamos a estar comunicando a través del teléfono de contacto, quién va a verificar su casa, quién va a ser el verificador que va efectivamente a la casa a verificar el estado de situación. Las 48 horas restantes les vamos a comunicar a las familias el resultado de la verificación. Si la verificación indica que la familia efectivamente tiene un derecho porque cobra una jubilación mínima, cobra una asignación universal, cobra un salario familiar, o cobra un seguro de desempleo, o una pensión no contributiva, y además fue damnificado, es decir, estuvo, vive en una vivienda que fue damnificado por las inundaciones, en 48 horas les vamos a comunicar el resultado de la verificación, y a los 5 días hábiles vamos a poner la liquidación del pago del beneficio extraordinario o el suplemento especial que dispuso la Presidenta de la Nación.